La pareja que ganó el premio más grande en la historia de la lotería del Euromillón salió del anonimato. Colin y Chris Ware, de 64 y 55 años de edad y residentes en una localidad escocesa, se hicieron acreedores de un equivalente a 250 millones de dólares. Los esposos revelaron que al escuchar el resultado tuvieron que repasar varias veces los números del boleto antes de convencerse de que habían ganado. La cantidad del billete ganador había ido aumentando tras varias semanas sin encontrar un vencedor. La pareja declaró que con su premio se dedicará a viajar siendo Rusia uno de los puntos indispensables de su ruta.